Ya estamos aquí, como lo habíamos anunciado, con Monseñor Luis del Castillo. ¿Cómo le va? Monseñor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Contento de estar por acá de vuelta, después de una ausencia de Montevideo, 15 años. De Montevideo, 15 años. Estuvo en Melo. En Melo, 10 años y ahora 4 años en Cuba. En Cuba, 4 años. Y ahora me contaba que está mal donado. Hace unos 3 meses que volví, pero me está afectando el frío. Sí, en Cuba el clima era otro. Temperatura estable de 23 a 35 grados todo el año. 23 a 35. ¿Estaba en Santiago? En Santiago de Cuba. ¿Y qué tarea tenía ahí? Bueno, los jesuitas tenemos una comunidad. Somos cuatro, un cubano, un catalán, un dominicano y un uruguayo. Atendemos cuatro parroquias, damos clases de filosofía en el seminario y también ayudamos en otras cosas, como por ejemplo en el santuario de la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba, que está a 25 kilómetros de Santiago. Y se conservaban los ritos, las costumbres, la catequesis en Cuba después de tantos años de prohibición. Algunas escuché que en Japón, por ejemplo, se mantuvo no sé cuántos años. Cuando llegaron los jesuitas se encontraron que... Había comunidades clandestinas, digamos, en Cuba algo parecido. Pero desde la visita del Papa Juan Pablo II, que justamente hablando de la Navidad, a partir de esa visita se volvió a declarar feriado el 25 de diciembre. Hasta ese momento, o sea, desde el 60 hasta el 98... Fueron casi 40 años. Navidad no existía. Claro. Bueno, a partir de ese momento ha ido progresando la apertura, la, digamos, aceptación de, no solo la Iglesia Católica, otras comunidades, tanto evangélicas como, por ejemplo, los judíos. Raúl Castro ha visitado últimamente la sinagoga en La Habana. O sea que hay un cambio y explícito por parte de Raúl Castro, un discurso muy nítido, muy claro, invitando a todas las jerarquías del gobierno, desde arriba hasta el nivel local, a superar todos los enfrentamientos o persecuciones. Y toma un ejemplo concreto. Una funcionaria que no se sabía que iba a una iglesia evangélica y hacía una práctica religiosa, cuando se descubrió, la cambiaron de trabajo, perdió 40% del sueldo, y Raúl Castro toma ese ejemplo para decir esto es inaceptable. Es un cambio profundo, ¿no? Claro. Sigue habiendo enormes dificultades. Hay prácticamente un 1% de práctica, por lo que decía recién, que es la falta de anuncio, de evangelización. Bueno, 40 años sin misa, por ejemplo, hace que se pierda... No, no, misa... Sí, eso, pero muy poquita gente, porque... ¿Pero eran permitidas o eran permitidas? Sí, 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 no, no, no. La limitación es con respecto a la construcción de templos, por ejemplo, iglesias que quedaron totalmente arrasadas por ciclones, no se pudieron reconstruir, no se podían construir templos nuevos en barrios nuevos. Claro. En este momento, por ejemplo, en Santiago de Cuba, hace 3 años hubo un huracán muy fuerte que se centró en la misma ciudad de Santiago de Cuba y, bueno, volaron casi 200.000 techos, una cosa impresionante. Y 20 techos de iglesias volaron, 9 templos enteros arrasados al suelo y todavía los techos sí se han ido reparando de a poco, pero de los 9 templos falta material para poder reparar. Entonces, hasta ahora no solo faltaba, sino que el gobierno limitaba la construcción de lugares de culto. Pero ahora, por ejemplo, en el santuario, todos los días pasan mil personas, sábados y domingos 4.000 personas. O sea que, y cada vez más se ven uniformes en el santuario de la Virgen de la Caridad, cosa que hace 5 años, impensable. Después de la visita del Papa Juan Pablo II, el acontecimiento más significativo fue en el 2010 hasta el 2011, la peregrinación por toda Cuba de esta imagen, que es como mucho más que lo que podemos imaginar acá la Virgen de los 33, que está en el ámbito de los católicos. En Cuba, la Virgen de la Caridad es un ícono nacional, como si dijéramos el escudo, la bandera o el himno. Entonces, todo cubano tiene con esa imagen, no necesariamente con la Virgen María, pero sí con la imagen, una relación muy particular. ¿Y eso no se perdió? Eso no se perdió y en este momento se puede manifestar públicamente. En pueblitos, donde iban 20, 40 personas a misa, cuando pasó la imagen, se veían ríos de gente. Es interesante ver las filmaciones de esa peregrinación. Son ríos de gente, de pueblos en los que muy pocos son practicantes, por el vínculo, el respeto y, en aquel momento, también la expectativa de un más allá. O sea, un signo de esperanza. ¿Y cómo se enteró de este acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba, con la mediación del Papa? Por los medios de comunicación de acá. ¿Se enteró por los medios de comunicación? Sí. ¿Y cómo lo tomó? Bueno, una sorpresa total, pero muy agradable. No sospechaba nada, usted estando allá, por ejemplo, no se manejaba nada. Lo único que se veía por todos lados, así como en nuestras carreteras hay esos grandes carteles de publicidad, esos grandes carteles en toda Cuba decían volverán. Y la foto de los cinco acusados de espionaje en Miami. Que estaban presos en Estados Unidos, claro. Entonces, la expectativa enorme, pero sin fecha ya, como esto no se sabe cómo se va a poder producir. Y el signo más claro, porque inmediatamente que supe la noticia, hablé por teléfono. Y no se había divulgado todavía, así popularmente, en Santiago de Cuba. Bueno, al rato sí, pero lo que es el signo más claro de que aquí hubo cambio, es que volvieron los que volverán. ¿Usted le dio la noticia entonces, por lo menos a los jesuitas de Santiago de Cuba? ¿La? La noticia se la dio a usted, porque no se habían enterado, digo. Cuando usted llamó. Sí, sí, no, el tema es que al poco tiempo hay acceso a internet para extranjeros, para cubanos es más limitado. Más restringido. Y bueno, ahí ya tenían toda la información. ¿Cree que es un cambio importante este, es trascendente o es más simbólico que...? No, 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 es... Claro, es un primer paso. Después del muro de Berlín vino la reunificación de las dos Alemanias. No se hizo en 24 horas. No, todavía tienen problemas de reunificación. Una historia de 50 años no se deshace en 50 horas. Claro. Y hay una oposición interna por parte del Partido Republicano a esta medida del presidente Obama que va a llevar un tiempo de negociaciones y demás. Y sobre todo para que vean que, uno, lo que dice todo el mundo, para la finalidad con que se estableció el embargo, fracasó totalmente. Sí, eso está claro. Esta nueva apertura, que para la oposición significa apoyo al gobierno, tiene una estrategia muy clara que es importante subrayar. Que en Cuba, hasta hace cinco años, no existía empleo privado. Claro. Un poco más de cinco millones de empleos públicos. El Congreso del Partido Comunista, reforzando una iniciativa del presidente Raúl Castro, propuso bajar en 1.800.000, un porcentaje muy alto, de esos empleados públicos que pasaran al sector privado. Con la idea de que, por lo menos, llegaran al 7% del PIB desde el sector privado. Entonces, se estableció una lista de 180 tareas que se pueden desarrollar como... Iniciativa privada. Por cuenta propia, por cuenta propia es la definición allí, pero no se ha llegado todavía muy lejos a... Se habla de 400.000 patentes para esos trabajos por cuenta propia. Pero el generar ese espacio, genera un lugar donde el jefe no es jefe político. Claro. Entonces, existe la posibilidad de ir creciendo en alternativas como en otros países comunistas, que fueron, por ejemplo, tanto en China como en Vietnam, dentro del partido hay corrientes que se van manifestando. Eso es lo que muy probablemente suceda en la medida en que se fortalezca ese sector privado. Usted ha señalado ya un par de veces el rol de Raúl Castro. ¿Hubo un cambio en Cuba con la llegada de Raúl Castro a la presidencia? Sí. No sé si atribuirlo individualmente a él, pero desde que está él, o sea, primero como reemplazante provisorio cuando se manifestó la enfermedad de Fidel, al poco tiempo ya como gobernante nombrado y ahora hasta el 18 del 2013, por un periodo de cinco años, que él mismo declara que no será renovado como reelegido para el cargo. Y ciertamente, en este periodo, todas estas medidas de flexibilización económica se han dado. Y en lo que mencionábamos antes de la relación con la Iglesia Católica y en general con los grupos religiosos, eso ha sido manifiesto. También la participación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Cuba, la mediación, ya hace unos años, primera vez que existe en Cuba semejante cosa, mediación para la liberación y las mejores condiciones de presos políticos. Todavía queda bastante camino por recorrer, pero es bueno recordar que en este caso no sólo se liberó al americano acusado de introducir tecnología de comunicación no aceptada, sino más de 50 presos políticos que también se liberaron en este momento. La Iglesia Católica es una institución muy grande y es muy difícil saber las razones, pero ¿por qué cree usted que Francisco tomó este tema como un tema prioritario? Bueno, yo creo que él manifiesta permanentemente su preocupación por las situaciones de conflicto y ha dicho claramente que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, pero en polos, en puntos críticos. Entonces, desde que fue nombrado, está trabajando para superar esas zonas de conflicto. Viniendo de América Latina, el motivo por el cual vino Juan Pablo II en el año 87 en Montevideo fue para firmar un tratado de paz entre Argentina y Chile por el canal de Bigle, en el sur. O sea que la ubicación de la Iglesia como tercero en discordia, como mediador, como promotor de paz, no es nuevo. Pero sin duda que el Papa Francisco le ha dado un énfasis especial. Hay que ver lo que fue la invitación a los dos líderes, de Israel y de Palestina, de un encuentro en el Vaticano. O sea que es claro que está siguiendo esa línea, no solo en este caso de Estados Unidos y Cuba, sino en otros lados. Lo que es llamativo es que dos jefes de Estado, al anunciar ese cambio de política en su relacionamiento, los dos ponen como, y reconociendo y agradeciendo, la intervención del Papa. ¿Está actuando como jesuita el Papa? Se lo pregunta usted, ¿cómo es jesuita? ¿O está actuando como jefe de la Iglesia por encima de las órdenes? Bueno, lo que ya al ser nombrado obispo sale de la órbita de la organización, congregación religiosa. Está bien, eso desde el punto de vista formal. Sí. Desde el punto de vista de su persona, es lógico que tiene una formación inspirada en Ignacio de Loyola y todos sus años de formación en la Compañía de Jesús, que no lo borra ni le estorba, sino que le ayuda. Es una espiritualidad clara, histórica, con una visión mundial, lo que está insistiendo con frecuencia, un salir a las fronteras. Eso es histórico desde Ignacio de Loyola y sus compañeros de la Universidad de París. Francisco Javier, de ese pequeño grupito de estudiantes de París, se va hasta... y no se iba en avión en aquella época. ¿A dónde fue? Se fue a Japón, bueno, la India-Japón, y murió cuando trataba de entrar en China. Bueno, usted estuvo en Cuba, que no debe ser un terreno fácil para trabajar. Bueno, en realidad yo digo que es gratificante en el sentido de que hay mucho deseo de saber y mucha búsqueda de Dios. Entonces, es gratificante dar de comer al hambriento. Que convencer al niño o al abuelo que por sus situaciones les cuesta comer la papilla que le ofrecen. ¿Y Uruguay es un terreno difícil para la iglesia? Es distinto. ¿Distinto respecto...? Distinto respecto al contexto latinoamericano, y es difícil cuando uno viene de un contexto diferente y no capta el modo como se ubica el anuncio del Evangelio en este contexto bien plural que vivimos acá. Ah, pero, digamos, es mucho más difícil ser párroco en la franja de Gaza que... No, bueno, está claro, sí. ¿No? Pero en el contexto latinoamericano, no sé, uno ve si bien más lejos Buenos Aires, y me imagino que debe ser más fácil ser obispo en Buenos Aires que ser obispo en Montevideo. No necesariamente. ¿No? No, porque, claro, hay cosas más sencillas y cosas mucho más complicadas. ¿Qué significa la Navidad? Bueno, una de las cosas aquí, la expresión en inglés, no sé cómo andamos en inglés entre los que nos están mirando, pero en inglés es más fácil dar respuesta, porque en inglés Navidad se dice Christmas, ¿no? Y las primeras letras de esa palabra son Cristo. Hacen alusión a Cristo. Es el tiempo de Cristo. Y sin querer o queriendo, a lo largo de los años, se ha ido desdibujando lo que es la fuente de lo que usted pregunta, el significado de la Navidad. Navidad es un acontecimiento inexplicable en términos humanos, totalmente inesperado, de que Dios quiera hacerse presente de una manera totalmente anónima, como un ser humano más. Y que se acerque a el ser humano para decirle, estoy acá. Mira, eso entre la transformación del obispo Nicolás de Turquía en este gordito simpático que llamamos Papá Noel, que no tiene nada que ver con la figura original, que era un obispo turco que tenía una sensibilidad especial por los pobres y en particular los niños. Esa figura se fue... Se fue virtuando. Claro. Haciendo una fantasía, ¿no? Es como ciencia ficción. Y desaparece el pesebre, ¿no? Desaparece la imagen de ese Dios hecho niño, que nos quiere decir, no me busquen donde no estoy. Yo estoy acá. Estoy en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano es un espacio, es un templo de esa presencia del más allá, de la presencia de Dios. O sea, todos tenemos dimensión trascendente. Y ese es el mensaje de Navidad. ¿Pero le preocupa a la Iglesia que se haya desvirtuado un poco el sentido de la Navidad hacia lo comercial, por ejemplo? ¿Es una preocupación o no es...? Bueno, el que se viva, por ejemplo, en Japón o en el universo de las religiones tradicionales africanas, lo que preocupa es que todavía estamos muy lejos de haber anunciado la buena noticia de una manera inteligible a todos los pueblos. Porque no se alcanza, no alcanza solamente con vocear, sino que tenemos que encontrar el lenguaje para que se entienda en cada lugar, en cada tiempo, en cada cultura. Y de eso estamos todavía bastante lejos. ¿Pero y por qué? ¿Qué es lo que falla ahí? Bueno, falla que... ¿Fallan los mensajeros o falla ir ayornando el mensaje en cada lugar? Por supuesto que falla el mensajero. Desde los primeros tiempos, el esfuerzo, por ejemplo, de Pablo y Bernabé, de anunciar la buena noticia, el Evangelio, dar a conocer a Jesús fuera de las fronteras de la religión judía, ya generó dificultad por un lado y resistencia por otro. Volviendo al Papa de formación jesuita, desde siempre, ese primer grupito de compañeros de Ignacio de Loyola, afrontaron el desafío de ser indios en la India, chinos en la China, guaraníes en el río La Plata. Y eso sigue siendo un desafío, porque en un mundo que sigue siendo muy plural, pero también cada vez más globalizado, se trata de encontrar el lenguaje, que no es cuestión de traducir al castellano básico, se trata de encontrar de qué manera el uruguayo en concreto, o el japonés, o el de Nigeria, o el de Burkina Faso, cómo capta ese mensaje de la Navidad en concreto. Dios está acá, Dios está contigo, lo puedes recibir en tu casa. Volviendo a la figura de Francisco, ¿usted cree que es necesaria una renovación en la Iglesia? Él se ha metido con algunos temas importantes, el diálogo interreligioso, los homosexuales, los divorciados, ¿cree que él está haciendo un trabajo de renovación en la Iglesia, o simplemente está atendiendo? Yo creo que es importante ver que él recibe un mandato del cónclave, o sea, muchas de estas cosas... No es personal. ...que está haciendo... Por supuesto que lo hace a su manera. No hay pregunta personal, pero no es una iniciativa personal. Pero no es como un aerolito que cae en medio de la nada. La renovación y reforma y cambio en la Iglesia empieza con los primeros discípulos. El Evangelio no tiene Photoshop, Pedro es traidor, Santiago y Juan son arribistas, quieren primeras posiciones. Mateo era un corredor de impuestos sinvergüenza, y así, Judas es uno de los doce y lo traiciona sin vuelta. Bueno, Pedro se convierte, Santiago y Juan se convierten, o sea, Pablo de perseguidor pasa a defensor en el mundo no judío. O sea, son dos mil años de historia de seres humanos que fallan, que traicionan, que meten la pata. O sea, no es una tarea nueva para quien tiene la responsabilidad de animar a una institución que llega a tantos lugares del mundo y que abarca y que abarca tantas personas. Cada uno de nosotros renguea de un lugar distinto. Claro. Entonces, la reforma, por ejemplo, este mensaje a la curia romana, que es su equipo de gobierno, digamos, y señalando todas las cosas que fallan, bueno, este, lo hace él con su estilo. lo pone como en primera línea, pero es la tarea de siempre de la gente que, como dice él, se pone a los pies de Jesús para escuchar cuál es la verdadera verdad y cómo hay una cantidad de rémoras que se van sumando al casco del barco, cómo hay peleas entre el capitán y el jefe de máquinas y etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, uno, si observa los mandatos de la iglesia, hay diferencias notorias, hay diferencias entre Juan Pablo, Benedicto y ahora Francisco. ¿Cómo va cambiando eso? ¿Cuál es la explicación? Lo que nosotros notamos es la imagen mediática de cada uno. ¿Pero es solo lo mediático? Y el modo, digamos, es lo que nosotros notamos. Lo que cada uno aporta es su historia personal. Sí. ¿No? Es clarísimo que este es el primer papa venido del sur. Sí. ¿No? Del sur del mundo. Él lo dijo, lo dijo. Del hemisferio sur, lo dijo desde entrada. Del fin del mundo. Claro. El papa del fin del mundo. Pero importante en todo este universo cultural norte-sur. O sea, ya ahí hay una cosa diferente. Juan Pablo II viene de un país comunista. Del otro lado de la cortina. Benedicto es profesor de teología alemán. ¿Usted cree que era necesario, por ejemplo, en ese momento una persona como Ratzinger que sentara bases teológicas importantes, por ejemplo? No lo hizo. Después de un papa que se había dedicado a llevar a la iglesia. No lo hizo solamente durante el tiempo que fue papa, ¿no? Él estaba a cargo justamente de esa tarea dentro del equipo de Juan Pablo II. O sea que la influencia en formación teológica, estudio bíblico de, llamémosle Ratzinger, viene de muy atrás. y en su periodo más breve de papado, bueno, continúa, ¿no? Y, claro, se nota, es un teólogo de toda la vida, desde el concilio Vaticano II hasta el día de hoy. Entonces, ¿dónde está la diferencia de Francisco? Yo diría, aún desde el punto de vista de su práctica como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Primero auxiliar y después arzobispo. Si en Buenos Aires hay Villa Miseria, ¿no? Y hay curas en esas villas que llamamos comúnmente curas villeros, Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, era un obispo villero. Ahora es un papa villero, ¿no? O sea que ese aporte, evidentemente, ese modo y esa historia personal marcan el modo como está haciendo las cosas. ¿Usted lo conoció personalmente a Bergoglio? Claro. Bastante. Bueno, no tanto como si hubiéramos estudiado juntos, ¿no? Porque coincidimos, pero él entró unos cuatro años después que yo a los jesuitas y por eso nunca coincidimos exactamente. Coincidimos más a partir del momento en que fue nombrado auxiliar, obispo auxiliar de Buenos Aires y yo, obispo auxiliar de Montevideo, y a los dos nos encargaron el diálogo ecuménico e interreligioso. Ahí nos encontramos más a menudo. Claro. En otras profesiones uno ve el vuelo de una persona. ¿Usted veía el vuelo en Bergoglio como para llegar a ser el Papa? Lo que pasa es que no hay un perfil de Papa. Entonces, uno no se imagina normalmente hay muchos imponderables que a pesar de que uno estaba cerca de él, claro, ciertos rasgos, pero no eran rasgos que en el universo europeo fueran puestos en primer orden de prioridades en el perfil de un candidato probable. ¿Y ahí qué cambió? ¿Cambió Bergoglio o cambió las necesidades de la Iglesia? No sé. La verdad no sé. No, no. Bergoglio no cambió. Bergoglio sigue siendo él, sin duda. Cambia su misión desde la arquidiócese de Buenos Aires a obispo de Roma y por eso mismo responsable de la Iglesia en el mundo entero. Porque se había señalado la Iglesia como alejada de la gente o por lo menos en algunos lugares, porque decir de la gente para la Iglesia es un poco amplio. lo que ciertamente es su modo capaz que más fácil de ver en las iglesias que peregrinan en América Latina que en ciertos contextos más históricos de una Iglesia más cercana a los principados de los países de Europa por ejemplo, es más fácil de imaginar o de ver en otros obispos de América Latina y no de ahora sino ya de hace tiempo un modo de ser así más cercano a la gente. Esa frase del obispo Angelelli con un oído en el Evangelio y otro en la gente lo acaba de modificar un poquito el Papa Francisco pero se refiere a lo mismo. Claro. ¿Cómo va a pasar su noche buena y su Navidad? ¿Se queda aquí en Montevideo o se vuelve mal donado? Estoy mal donado. ¿Y cómo es la actividad de un sacerdote en un día así? Bueno, tenemos misas en realidad allá empezamos a las seis después seis, ocho, diez, doce es un tiempo de renovación de la gente vienen muchas familias enteras una particularidad de las misas de Navidad no solo pero en este tiempo es que como en Belén se oye el llanto de un niño lo que pasa es que aquí son muchos niños a veces ¿no? Los padres no lo pueden controlar Navidad es un tiempo en que especialmente la familia como se reunió de distintos lugares inclusive viene gente de fuera del país uruguayos de nuestra gran diáspora que vienen a festejar con su familia y viene toda la familia ¿y con su familia cuánto hace que no pasa una Navidad? Y bueno por lo menos lo que pasa que cuando estaba en Melo tampoco tenía mucha oportunidad de venir hasta acá la verdad que no sé pero muchos años lo deben de reclamar si Monseñor muchas gracias por haber venido con muchísimo gusto muchas gracias